Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad Es necesario insistir en lo que desde inicios de la pandemia Se ha advertido desde esta tribuna sobre las implicaciones de distintas comunidades A nivel estadounidense en relación al incremento de las cifras de COVID-19 en cuanto a su infección Se trata de una situación que se sigue registrando con un aumento de promedio bastante preocupante Para la comunidad de salud pública acá en Estados Unidos Y es evidente que incluso el coronavirus ha traspasado las fronteras de distintas jurisdicciones Acá en este país A pesar de las restricciones, a pesar de lo que puede ser incluso la mayor severidad en algunos estados Las cifras son alarmantes Para hablar sobre esta situación que preocupa y que coloca a Estados Unidos De número uno en la lista mundial de países con mayor contagio de COVID-19 Estamos hablando que esta semana se registró el lamentable saldo de 250 mil personas fallecidas Por causas subyacentes de COVID-19 De inmediato nos conectamos por la vía digital con el doctor Ilan Shapiro Él es médico pediatra, se encuentra en estos momentos en Los Ángeles, California Doctor, es preocupante el escenario que tenemos a corto y mediano plazo acá en Estados Unidos Bienvenido, buenas noches Buenas noches, eso se une a un par de otras cosas más que tenemos Viene épocas de frío, que estamos mucho más adentro de nuestras casas Con peor ventilación También aunado que tenemos, mínimo aquí en Estados Unidos Se acerca el Día de Acción de Gracia También se acerca el Día de la Guadalupana Se acerca también Navidad y al final Año Nuevo Entonces hay que recordar que cada vez que hemos visto esto en los últimos ocho meses Que esto no es nuevo para nosotros Cada vez que nos juntamos y hay eventos masivos Vemos una o dos semanas después el aumento desmesurado De casos nuevos de gente que terminan en el hospital Y ya lo estamos viendo A tal caso que lo estamos viendo en Texas, Florida, lo que es California Y otros estados más que en la parte del medio De la Cota del Norte, de la Cota del Sur Que no habían estado afectados en un principio Con dobles dígitos en estos momentos Y es el problema de que no hay ningún sistema de salud Que vaya a aguantar esto Y esto que tengamos el coronavirus es un problema Pero no le habla el coronavirus a la diabetes Al cáncer, a la penicitis, a los problemas de corazón A los derrames cerebrales Dicen, no vengan, porque estoy aquí en cuidados intensivos Al revés Ese es el problema y el miedo que tenemos Que se sature completamente los servicios Que la gente de cáncer no pueda llegar a los hospitales Que la gente que tenga que dar una penicitis Una cirugía de emergencia Que no haya un lugar para que los puedan atender Y eso es lo que nos estamos sacando en estos momentos Si seguimos en el paso que estamos así Aunado, que la gente le está dando miedo A ponerse la vacuna de influenza Entonces, según el COVID-19 Más la influenza, más el frío Esto es devastador Doctor, mencionaba algo muy importante Sobre la proximidad de las festividades Una de ellas está a la vuelta de la próxima semana Se trata de la celebración de Acción de Gracias Los CDC están instando a los estadounidenses para que no viajen Debido a que esta fecha representa una de las más significativas A nivel nacional en relación al flujo de turistas, viajeros, familiares Que intercambian espacios de comodidad Y que, bueno, pueden ser vectores importantes de la transmisión del virus Una herramienta de la organización Georgia Tech Nos ha mostrado que, al menos en Miami La probabilidad de contagio en una reunión durante la festividad de Acción de Gracias ¿De qué manera se sugiere que debamos afrontar esta venidera celebración? Si ya hemos soportado todos estos meses Creo que es necesario hacer el sacrificio José, hemos estado cubriendo esto juntos Un par de meses en esto Y la verdad Nadie va a decir que no quiere abrazar a un familiar Que no quiere convivir con ellos Pero tenemos que poner todo en contexto Muchas veces a nosotros no nos va a pasar nada Nos da y tal vez somos de la gente que es del 80% que no le pasa nada Pero si una persona, si nosotros somos asintomáticos La pasamos a otra persona más Y esa persona muere Pues va a estar en nuestras manos O vamos a cambiar la conversación ¿Qué tal si la abuela o el abuelo o el familiar que nosotros tenemos Nuestros papás, nuestros tíos Que vienen con nosotros Y es más, porque también estamos viendo jóvenes en los hospitales ahorita intubados No nada más ellos Entonces si ponemos nosotros en contexto ¿A quién podemos sacrificar con esto? Y si vale la pena o no tener una última cena O decir, bueno, hacemos algo virtual Hacemos algo divertido Algo que tenga significado para nosotros Aunque no estemos en el mismo contexto físico Pero estemos en ese mismo contexto espiritual O de sentimiento O simplemente de convivir como se debe de convivir Se puede hacer No tenemos excusa Ahorita tenemos todavía una semana más Para crear esos vínculos virtuales Para utilizar la tecnología Desde un teléfono, tabletas, lo que sea Y realmente convivir de una manera mucho más Porque hay que recordar Que entre más estemos nosotros con distanciamiento social Utilizando nuestras máscaras Y lavado de manos Más protegidos estamos Entre menos utilicemos estas tres cosas Más nos acercamos Al COVID y a los contagios Y a toda la propensión que tenemos ahorita Y eso nada más es el principio, José Porque si no nos portamos bien Todos como sociedad Lo vamos a pagar en enero y febrero Porque va a ser la convivencia De ahora sí De Acción de Gracias La convivencia de la Guadalupana La convivencia de Christmas Ahora sí La convivencia de Año Nuevo Y lo vamos a pegar Y pagar en un tiempo frío Donde realmente vamos a tener que tomar medidas Mucho más agresivas Que las que hemos tomado Y ya sabemos lo que venimos Ya sabemos lo que tenemos El hecho que ya se acerque a las vacunas Es muy bueno La única cosa es que hay que sobrevivir Para tenerla Para que realmente protejamos A nuestros abuelos A nuestros familiares Y la gente vulnerable Porque este virus No distingue edades No distingue géneros No distingue lenguas Ni culturas Simplemente si eres humano Puedes ser víctima de este virus Doctor Despido este corte Con una frase Que una colega de usted Nos dijo anoche Es preferible una cena Por Zoom Durante la Acción de Gracias Que pasar la noche de Navidad En la unidad de cuidados intensivos Tenemos que hacer pausa Nos encontramos enlazados en estos momentos Por la vía digital Con el doctor Ilan Chapiro Él es médico pediatra Del sistema Altamed Se encuentra en Los Ángeles, California Nos aparten Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!